Bien, muy oportuno este sonido que les presentamos preparado por nuestro equipo de producción porque a partir de este momento vamos a comenzar a conversar sobre el MERCOSUR, sobre esa 46 cumbre que culminó hace algunos días atrás y que trajo bastantes incidencias en el ámbito económico nacional e internacional. Para ello tenemos acá en nuestro estudio a Ricardo Arias, él es economista, así como especialista en el MERCOSUR. Bienvenido a lo Venezuela. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quisiéramos conversar precisamente tocando este tema que es el MERCOSUR. Mucha gente sabe, ha escuchado en algún momento hablar del MERCOSUR. Quisiéramos que usted como especialista en la materia profundice sobre la definición de este concepto. El MERCOSUR, Mercado Común del Sur. Es un proceso de integración, es una idea de integración por medio de Argentina y Brasil en el año 1991 en el Tratado de Asunción. Ahí se establece un grupo de objetivos, un número de objetivos importantes, donde se quiere conseguir el libre tránsito de bienes y servicios entre los países que lo conforman. Inicialmente lo conformaba Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Luego en el 2012 entra como miembro pleno Venezuela. Tiene como miembro asociado a Bolivia, Chile y Colombia. Son asociados, no son países plenos, son asociados, son observadores. Principalmente su objetivo es el libre tránsito de bienes y servicios. La libre circulación de bienes y servicios entre los países que lo conforman, el bloque que lo conforman. A propósito de la cumbre que se llevó a cabo el pasado 29 de julio, se hablaron diferentes temas en esta cumbre, pero quisiera que sea usted el especialista que nos dé su análisis en general sobre lo que se habló y sobre lo que se concluyó en esta cumbre. Ok, quisiera para empezar a hablar un poco de los resultados que tuvo la presidencia pro-témpore de Venezuela. Las presidencias pro-témpores duran seis meses. Venezuela tuvo un caso especial de un año por las situaciones económicas y políticas que tienen los países que integran a Medo Sur y no pudo sino hasta el día 29 entregar la presidencia a Argentina. Lo que se logró dentro de la presidencia pro-témpore de Venezuela fue quizás algunos acuerdos, algunas firmas que se hicieron con la incursión del MERCOSUR de los países del Petrocaribe y del ALBA. Más que todo fue dirigido desde el punto de vista de la alianza política, más no desde el punto de vista del mercado. Entonces, allí quisiera yo entrar un poco a explicar cómo funciona un mercado. Evidentemente, los integrantes de un mercado lo que están buscando es el desarrollo y el crecimiento económico. La interacción, la inversión que se hace en estos países con la finalidad de conseguir acelerar el pleno empleo de los factores de producción, es decir, producir. Y con esa producción se va a exportar, se va a vender al resto del mundo y con ello, bueno, se crea crecimiento y bienestar económico, Producto Interno Bruto creciente, constante. Lamentándolo mucho, en el caso de Venezuela, Venezuela ha politizado mucho el MERCOSUR, se ha vuelto más político que comercial, más político que mercado de bienes. No quiere decir con esto que no se han logrado acuerdos, sí, importantes. Ya el solo hecho de estar dentro del MERCOSUR nos pone como tarea principal, pues, ser más competitivos, nos obliga a competir de una manera más eficiente, a traer mayor inversión al país, a producir muchísimo más, porque estamos compitiendo con grandes de la economía. Brasil es un país muy grande económicamente, un país muy fuerte desde el punto de vista de la infraestructura que tiene como país, como economía. Otra de las consecuencias o resultados de este encuentro del MERCOSUR fue la aceleración de la activación del Banco del Sur. ¿Qué opinión le merece el hecho de que este bloque económico, comercial, cuente con un banco en común para las transacciones financieras de servicios? La creación del Banco del Sur nace como una idea de suplir las organizaciones financieras internacionales, conocidas como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La idea de este banco es justamente dar préstamos a los países que necesitan cuando tienen problemas de coyunturas económicas. Su idea inicial se hablaba de 30 mil millones de dólares y hasta la fecha solamente cuenta con 7 mil millones de dólares. Entonces, si nos ponemos en el contexto, analizarlos desde el punto de vista económico, vamos a llegar a la conclusión, bueno, solamente tengo 7 mil millones de dólares y todos los países del MERCOSUR justamente estamos entrando en crisis, están en crisis económica. ¿Tiene esta institución el respaldo para poder ayudar económicamente a los países que lo conforman? Ahí queda una gran duda, ¿no? El Bretton Woods, en la década del siglo pasado, crea al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial como organizaciones de financiamiento, de desarrollo. Esto tiene ya una trayectoria política, económica en todo el mundo. Estas organizaciones tienen quizás una experiencia más allá del tecnicismo que tienen, de la estructura que tienen. Está conformado por 184 países. En cambio, el Banco del Sur solamente va a estar conformado por los países integrantes de América Latina. Y estos países tienen una disyuntiva bien interesante con relación a su crecimiento. ¿Cuánto es el aporte que van a hacer estos países a ese banco? ¿Cómo ese banco va a financiar las actividades económicas de estos países? Entonces, es cuestión de analizarlo. A propósito de ese análisis que se tiene que dar, quisiera preguntarle cómo se van a ver beneficiados todos estos países con la creación del Banco del Sur, que además se crea en un momento donde hace pocos días también se creó el Banco de Desarrollo de los BRICS. Se habló sobre que estos dos bancos pudiesen estar vinculados de alguna manera. ¿Pudiese darse este vínculo y de efectuarse? ¿Qué beneficio le daría esto a los países de Sudamérica? Bueno, inicialmente, yo particularmente lo veo como más desventaja que ventaja hacia los países de América Latina, porque el BRICS está conformado por economías emergentes. Son economías que han tenido como objetivo el crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Han peleado o han colocado programas políticos y económicos justamente para conseguir ese objetivo. En cambio, el Banco del Sur, vuelvo y digo, para mí es un inconveniente, no tanto por el tema del financiamiento como tal, porque todos los países necesitan financiamiento. Es una de las maneras de atraer inversión. Donde hay financiamiento, yo puedo invertir. El problema está es que si ese instituto se politiza y no se hace financiero, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? La consecuencia sería que solamente van a tener préstamos aquellos países que tengan cierta afiliación política y aquellos que no tengan, no van a estar. Otra de las consecuencias que yo veo desde el punto de vista económico es que si acabamos de solicitar un préstamo a China, Argentina está cayendo en un tema de los fondos buitres, que yo no lo llamaría fondos buitres, pero del incumplimiento de pago de los bonos que emitió, de los bonos soberanos, eso me está diciendo que el Mercosur o los integrantes del Mercosur tienen problemas, tienen problemas económicos. De hecho, nosotros tenemos problemas económicos, muy serios, una crisis económica bastante fuerte. Entonces, tener esos fondos en el Banco del Sur implicaría que, ¿a quién se los vamos a prestar? ¿Quién los necesita más? Sí, se creó con la intención de no ir al FMI a solicitar préstamo, pero estamos en capacidad de los países que conforman el bloque de suplir dinero suficiente allí. Sí, es un tema bastante, que causa bastante intriga al respecto. Sobre todo cuando también en este encuentro se anunció la creación de un área comercial entre estos bloques, promoviendo una reunión en plazo de 60 días para afinar detalles, sobre todo con la relación con otros organismos de integración monetaria, como Petrocaribe, como ALBA, como la Caricón. Yo quisiera que usted nos ampliara al respecto de este tema más adelante, así como también con respecto a lo que en esta reunión se definió como la politización, o se dejó entrever como la politización del bloque, porque si bien es cierto, tal como usted lo comentaba, hace unos breves minutos, más que un bloque comercial, se ha visto como un bloque político en torno a las diversas temáticas que nos aquejan a todo el sur del mundo. Y también, por supuesto, en torno a este tema, el cambio que hubo de actitud, si se quiere decir de alguna forma, de los representantes, de los presidentes representantes de los países, miembros del MERCOSUR, sobre todo ante la ausencia del presidente fallecido, Hugo Rafael Chávez. Esto sería también interesante tocarlo. Michael, si tienes alguna consideración con respecto a... Sí, las consideraciones y tenemos algunas otras preguntas que seguiremos desarrollando en la siguiente parte. Le recordamos que estamos hablando con Ricardo Ares, quien es economista y especialista del MERCOSUR, a propósito de la cumbre que se realizó el pasado 29 de julio. Ya volvemos con más.